Noticiero Hechos Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Hechos en Misión Estelar, estamos en vivo para todo El Salvador, esto es Noticiero Hechos en Canal 12, lo importante que estamos ya listos, Roxana Webb, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú y ustedes, amigos televidentes? Qué gusto que nos acompañen, los invitamos a que se queden con nosotros, en la próxima hora vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes, así que vamos a comenzar. Exactamente, y sobre todo porque hoy hubo actividad, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, hay diferentes aprobaciones que se han realizado y eso lo vamos a llevar durante los próximos 60 minutos, usted quédese pendiente en su casa, saludos también a los que están en redes sociales a través de Noticiero Hechos en Facebook Live. Así es, aprovechamos este espacio para mandarle saludos a todos ustedes, muchas gracias y por supuesto a quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 12. Vamos rápidamente con nuestros titulares y volvemos con el detalle ya de las noticias. El fiscal general Rodolfo Delgado se postula para la reelección en el cargo, hoy acudió a la Asamblea Legislativa. Diputados aprobaron reformas a la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de empresas con la que se apoyará a los vendedores afectados por el incendio en el mercado San Miguelito, artistas y jóvenes, ya le contamos. La fiscalía general presenta testigo criteriado que declaran el caso saqueo público en el que se involucra al expresidente Mauricio Funes, la ex primera dama Banda Pignato, el empresario Miguel Menéndez, entre otros. En 25 días, unos 7.700 salvadoreños se contagiaron de COVID-19. Las autoridades de salud revelaron cuáles son los departamentos con más casos. El presidente de la república devolvió observado el recién aprobado decreto que prohíbe concentraciones masivas y eventos públicos. Conozca los motivos. En Estados Unidos, la vacuna anticovid de Pfizer está cada vez más cerca de ser avalada para su uso en niños de 5 a 11 años. Hoy, un panel médico de asesores del gobierno recomendó que sea autorizada. Vamos ahora a comenzar con el detalle de las noticias en la sesión plenaria de este día. Diputados aprobaron la reorientación de fondos para atender a comerciantes del mercado San Miguelito. Además, incluye apoyo a personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Veamos los detalles. Con 83 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, referente a trasladar 9.6 millones de dólares de FIRE Empresa para diferentes programas de atención. Uno de ellos será de 3 millones de dólares a distribuir entre los vendedores del mercado San Miguelito de San Salvador, que perdieron sus puestos de venta e inversiones en un voraz incendio el pasado mes de septiembre. Esto se hará en coordinación con la Alcaldía Municipal de San Salvador, como administradores del lugar. Estamos beneficiando a muchos sectores, empresarios que están iniciando, ¿verdad?, después de una pandemia y un año que golpeó mucho a nuestro país económicamente. Estamos también beneficiando a todos los que fueron dañados con el voraz incendio del mercado San Miguelito. Y por qué también no decirlo, también estamos beneficiando al sector artesanal. Al mismo tiempo se orientaron 4 millones de dólares para un programa en el que el gobierno pagará a las empresas privadas 200 dólares mensuales durante tres meses, por cada joven que contraten entre 18 y 21 años de edad que no posea experiencia, y para adultos mayores de 40 años que no tengan trabajo desde hace más de 18 meses. El requisito será que la empresa deberá pagar el monto restante y así alcanzar un salario mínimo. Son 7 mil empleos los que se van a poder reactivar para aquellos jóvenes de entre 18 y 21 años, y también para las personas que son mayores de 40 años y que por algún efecto de la pandemia se quedaron sin empleo. De esta manera es como realmente se están generando empleos en nuestro país. Creo que es a lo que debemos aspirar, aun cuando reconozco que hay necesidades en cuanto a la generación de empleo joven, esperaría yo que realmente quienes hoy pueden accesar a este subsidio lo tomen en cuenta para hacer realidad que nuestras juventudes tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Así mismo con las personas mayores de 40 años que sabemos que hoy la realidad que se impone en el mercado laboral pues limita el acceso al empleo incluso a aquellos mayores de 35 años. Los 2.6 millones de dólares restantes de lo reorientado en el Pleno Legislativo se utilizarán como un apoyo económico a entregar a pescadores y artistas que comprueben que se dedican a ese rubro y que no fueron incluidos previamente en el beneficio bajo el programa de FIRA Empresa. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y siempre en la Asamblea Legislativa se aprobó en las últimas horas la nueva ley de creación de la Dirección Nacional de Energía, Hidrocarburos y Minas, que tendría como función es definir la política energética del país, así como aprobar las políticas de exploración y gestionar las concesiones de explotación de hidrocarburos y recursos mineros. Todas estas funciones previamente eran asumidas por el Consejo Nacional de Energía y de la Dirección de Hidrocarburos, dependencias del Ministerio de Economía. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa se encuentra a la espera del llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero, ubicada en el municipio de San Luis, La Reina, en San Miguel. Luego de una serie de pruebas, se espera que el proyecto inicie sus operaciones a finales de 2022. Ahora contarles que este día se entregaron propuestas de paquetes contables para que los partidos políticos lleven un mejor orden del control de sus finanzas. Veamos más detalles acerca de esta iniciativa. Una mayor transparencia en el uso de los fondos de los partidos políticos es lo que se pretende con la propuesta presentada por Acción Ciudadana a través de paquetes contables. Es decir, que cada instituto político lleve sus finanzas de una manera uniforme y ordenada para que también las entidades de contraloría del Estado puedan realizar una mejor fiscalización. El paquete contable tiene un catálogo de cuentas y un manual de cuentas. Es decir, dónde y cómo van a registrar los partidos políticos, sus ingresos, sus gastos y todo movimiento financiero. También tiene política de transparencia. Nosotros le estamos proponiendo a los partidos como un insumo la política de transparencia para que ellos puedan implementarla en cada uno de sus institutos políticos. También se agrega un formato de registro. Es un documento más que todo para los encargados de finanzas de los partidos políticos para que ellos puedan registrar de forma adecuada los fondos que estos reciben y pues exista una estandarización de las cuentas de los partidos políticos. Se espera que con la implementación de esta propuesta el proceso de fiscalización a los partidos políticos se agilice ya que existen auditorías que presentan algunos atrasos como la de las elecciones. Tenemos auditado las transferencias hasta las elecciones del 2018. El próximo año se iniciarán ya las auditorías para el 2019. Va en nuestro plan del otro año. Posteriormente se van a hacer las del 2021. Son controles posteriores y se trabajan siempre mediante los planes anuales de auditoría. Obviamente el universo es muy grande. También creemos que es importante señalar al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral también debe de hacer las auditorías de una forma más expedita y más a profundidad porque el Tribunal tenemos el problema que se hace esta auditoría pero de una forma somera. O sea, no se hace una real fiscalización de las cuentas de los partidos, los ingresos. Con esta propuesta también se espera registrar los movimientos de cada instituto político, de dónde provienen los fondos y quiénes son los financiistas de las campañas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con más información. El cargo de Fiscal General de la República finaliza el 5 de enero y la ley establece que la Asamblea Legislativa debe iniciar el proceso de elección 60 días antes, es decir, la primera semana de noviembre, por lo que el actual Fiscal General, Rodolfo Delgado, presentó ante el órgano legislativo sus credenciales para tener oportunidad de ser reelecto en el cargo para el periodo 2022-2025 y dar continuidad a las estrategias impulsadas en su gestión, aseguró. Los que se están observando ya en la Fiscalía General de la República está la creación de las tres Fiscalías Adjuntas que van a dirigir todo el trabajo de los fiscales a nivel nacional. A la Fiscalía de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Grupos Vulnerables se va a sumar la Fiscalía Adjunta contra Crimen Organizado y Corrupción, también con el mismo presupuesto que este año con el cual esperamos contar para la siguiente administración se está realizando el ascenso de 60 colaboradores jurídicos. Y la Fiscalía General de la República llegó al juzgado octavo de instrucción de San Salvador para presentar un testigo criteriado, esto con el fin de brindar detalles en contra de 31 acusados en el caso denominado saqueo público que salió a la luz en el año 2018 y en el que se habría estafado al Estado salvadoreño por 351 millones de dólares durante la presidencia de Mauricio Funes. Esta audiencia sería la cuarta reprogramación hecha para presentar al testigo que para algunos abogados de la defensa no es nada más que una estrategia del Ministerio Público para dilatar el caso en el cual consideran no existen pruebas de delito en contra de algunos acusados. Y la Policía Nacional Civil informó acerca de la captura de Joel Antonio Díaz Ponce, quien conducía el vehículo involucrado en el accidente sobre la autopista Acomalapa a la altura de San Luis Talpa, La Paz. Para realizar la prueba de alcotés reflejó 483 grados de alcohol en aliento por lo que será procesado por los delitos de conducción peligrosa y homicidio culposo. Y en temas relacionados, trabajadores del Fondo de Conservación Vial señalizaron la avenida Jerusalén, colocaron reductores de velocidad, además de cintas reflectivas en los tramos donde se encuentra la ciclovía, ya que a diario ciclistas se desplazan por esta zona, por lo que la velocidad máxima para los automovilistas será de 30 kilómetros por hora. Esta medida, ejecutada por el Fobial, también busca reducir los accidentes de tránsito en todo ese sector. El presidente de la República, Nayib Bukele, no sancionó el decreto legislativo aprobado recientemente para dar prórroga por 90 días más a las medidas contra el COVID-19 que incluían la no realización de actividades masivas. El monotario observó este decreto argumentando que ya estaba vencido cuando lo recibió. El presidente lo envió nuevamente a la Asamblea con la sugerencia de modificarlo a solo 45 días más para luego evaluarlo. A pesar que no está vigente ese decreto, cabe recordar que hay otro decreto aprobado el pasado 20 de octubre a espera de su publicación en el diario oficial que permite actividades artísticas, deportivas y culturales, pero no concentraciones masivas, a menos que sean avaladas y monitoreadas por el Ministerio de Salud. Y una jornada móvil de vacunación anti-COVID-19 se llevó a cabo en el municipio de Atikisaya, en Aguachapán, donde la población fue atendida por el personal del Ministerio de Salud. Sin realizar una cita previa, se aplicó la primera y segunda dosis a mayores de seis años. Con esto se pretende salvaguardar la vida de la población salvadoreña. En nuestro servicio social solicitamos donantes de plasma del tipo ARH positivo para Milton Rivas, quien está ingresado en el hospital Amatepec del Seguro Social. Si usted desea extender una mano amiga, puede comunicarse al teléfono. Ya se lo vamos a decir ahí en pantalla porque, bueno, no se alcanza a ver. 77-43-45-28. Se lo voy a repetir dos veces más, ¿ok? Por si usted puede ayudar. 72-43-45-28. Lo repito. 72-43-42-58. Ahí está el número de teléfono. Si usted quiere ayudar, pues, a esta familia, ahí se puede comunicar con Vilma de Rivas, como les quería comentar, para poder ayudarle a Hamilton Rivas. En más temas, médicos, enfermeras y asistentes de la salud materno-infantil se siguen sumando al llamado de la primera dama, Gabriela de Bukele, a inscribirse en la plataforma para formar parte del equipo que liderará la implementación de la ley Nacer con Cariño. Según la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, los profesionales tienen hasta el 29 de octubre para registrarse. Además, reiteró que la ley entrará en vigencia hasta febrero del próximo año. Y en la libertad lanzaron una campaña para concientizar sobre el uso de la bicicleta. Es por ello que una organización ambientalista en la Alcaldía del Puerto de la Libertad hicieron la entrega de más de 20 bicicletas a sus habitantes. Jacqueline Hernández es una de las cinco personas beneficiadas en la entrega de una bicicleta por parte de la organización ambientalista. Ella es parte de una iniciativa. Sin bicicleta no hay planeta. El Puerto de la Libertad es ahora un lugar donde se incentiva el uso de este medio de transporte. Para mi hija es porque así le queda mejor ir a la escuela porque le queda retirado. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es el recorrido? Una hora, porque caminamos una hora. ¿Hay otro método de transporte? Sí, carros, pero ganan tres dólares. A veces no tengo. Quienes lanzaron la campaña buscan hacer conciencia y reducir los índices de contaminación. Pues mire, para mí la importancia de la bicicleta es porque evitamos contaminar nuestro medio ambiente con el combustible que a diario los automóviles queman y gracias a la bicicleta podemos disminuir el impacto de eso a nuestro planeta, además de que es un medio de transporte en el cual podemos desplazarnos libremente sin tener que gastar en combustible. Los beneficiados son estudiantes de dos centros educativos de la zona. De esa forma pretenden visibilizar el uso de este medio de transporte. Aquí en el puerto se utiliza mucho, pero necesitamos que sea visible el uso del mismo. En el puerto de la libertad somos ricos en la naturaleza, tenemos playas, tenemos montañas y por supuesto lo que queremos es preservarlas y cuidarlas para futuras generaciones. La libertad se convierte en uno de los 11 municipios que implementa el uso en serie de la bicicleta en el país y ante el ingreso de turistas muestra un rostro más ecológico y seguro para trasladarse. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Vamos con noticias internacionales. Un panel médico de asesores del gobierno de Estados Unidos votó para recomendar la autorización de la vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años, allanando el camino para que los niños más pequeños reciban sus vacunas en pocas semanas. Un estudio con niños de escuela primaria halló que las vacunas de Pfizer previenen la infección sintomática en el 91% de los casos, aunque es un tercio de la dosis que reciben adolescentes y adultos. En un análisis preliminar, la semana pasada, funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos dijeron que la protección superaría de lejos el riesgo de un efecto secundario muy inusual en casi todas las hipótesis de la pandemia. Ahora la FDA deberá emitir su propia decisión al respecto, que se espera hacia el 1 de noviembre, y más tarde los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC deberán someter a escrutinio la inmunización a este grupo de edad. Y continuamos con la información. Para muchos, es una de las mejores yucas de El Salvador. Hablamos de la famosa yuquería Pénjamo, ubicada en Izalco, Sunzonate, un negocio familiar que nació hace más de 40 años y lo visitó el periodista Julio Guevara. Veamos la sección Olores y Sabores, a ver cómo le fue, qué fue lo que encontró. Llegar a esta cocina es un privilegio, así lo considero. Es el área de trabajo de Marta Mundo, más conocida como la Niña Tita, en Izalco, Sunzonate. Aiton de Lavén es la responsable de preparar, como dicen muchos, la mejor yuca de esta ciudad. Y vaya que lo es. ¿Cómo nació aquello de vender yuca? Pues la necesidad lo obliga a uno, ¿verdad? En ver de qué manera puede salir adelante y pues gracias a Dios es una gran bendición, ¿verdad? Gracias a Dios y a los clientes. Miren qué delicia. Todo comienza a eso de las 7 de la mañana. La Niña Tita recibe más de 10 cabezas de cerdo, cocidas y varias libras de menudos, que de inmediato comienza a limpiar. Esto es cachete, orejas, de todo un poco diremos. Cuando se tienen las piezas, se llevan a estos peroles. ¿Para qué? Nada más y nada menos que para preparar los chicharrones de manera casera, tal como lo ve, a fuego de leña. Se rodajea, se limpia y se le echa aquí, se le pone la sal y se echa al perol, ya que esté la manteca bien caliente. Se echa al perol y ya dentro de una, dos horas o dos y media y va a estar el chicharrón. En cuestión de dos horas, la delicia está de punto. Casi una arroba de chicharrones tronadores que vuelven loco a cualquiera hablando de antojos. En serio, mire qué cosas, por Dios. Es parte de los ingredientes. Mientras tanto, lo principal, es decir, la yuca, también está en peroles. Se cocen dos quintales. Parte queda solo zancochada y otra se hace frita porque hay clientes que así la piden. Pero no es todo. El trabajo aquí es por áreas y mientras la yuca está, otras personas se encargan de preparar la ensalada, el chilito con limón y todo lo que llevan los platos de yuca que la niñatita prepara desde hace 54 años para sacar adelante a su familia. Con lo poco que le puedo ayudar involucrándome en el negocio, pues siento yo que le agradezco aunque sea el 1% de lo que ella ha hecho por mí. La hora está llegando. Al filo del mediodía todo debe estar listo porque las personas comienzan a llegar para encargar sus pedidos. Ahora sí, es momento de sacar la venta. En la calle principal del barrio La Asunción se siente el olor de esta delicia. Es la yuquería Pénjamo, platillo que cientos de personas disfrutan en cada ocasión. Ahí está una vez más la niñatita. Atrás quedó la cocina. En horas de la tarde lo único importante es preparar este platillo como solo ella sabe hacerlo. Y ya les pregunto si frita, salcochada o mixta y ya preguntan qué lleva la mixta lleva yuca salcochada lleva yuca frita dos pedazos de chicharrón póngame un dólar que por eso más hemos venido por los chicharrón. La yuca es servida de manera tradicional en hojas de vijao lleva la porción elegida por el cliente el curtidito que es una delicia total. Vegetales frescos cebollita ácida y claro el pedazo o pedazos de chicharrón de su elección. ¿Se antoja? Sí no hay duda toda una ricura de platillo es la famosa yuca de Pénjamo el negocio de Marta Mundo una yuquería que parece parte de la historia de este municipio ubicado en la zona occidental de El Salvador con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara olores y sabores Todo, gracias por habernos acompañado Buenas noches